Hola, hola amigos, yo soy Iva y sean bienvenidos una vez más a mi canal, a un nuevo video, a mi vida llena de aventuras y cambios, a lugares de ecuador y bueno, como siempre, comida súper súper deliciosa y bueno, el día de hoy me encuentro en el Puyo porque a veces toca venir a hacer cosas aquí, bueno, la mayoría de veces toca hacer cosas aquí porque realmente yo no estoy en el Puyo, no vivo como tal en el Puyo, pero me toca venir a hacer cosas y voy a aprovechar para llevarlos conmigo a comer algo rico que a mí me encanta el Puyo y era inevitable que fuera una de las primeras cosas que les mostraré y es mi popular volquetero pero no lo voy a llevar a cualquier volquetero, sino al lugar donde yo me enamoré de este plato y bueno, de hecho del chocho porque antes de eso no me gustaba el chocho, así que bueno, ¡vamos! llegamos, es el lugar que está ahí, donde dice El Mirador, se llama Soda El Mirador si quieren venir a conocer, mi punto de referencia siempre es El Malecón y bueno, aquella como hostería que está allá, es como un puentecito, ahorita nos vamos para que vean pero primero vamos a degustar un delicioso volquetero de este lugar miren, les voy a mostrar el menú de pronto no es el más económico pero el small, que es para una sola persona, es full es mucho, mucho cantidad, bueno, ya vamos a ver ahorita pero esto es todo lo que nos ofrecen aquí, vamos a probar algo que me gusta mucho de este lugar, es que a pesar de que viene mucha gente, sirven la comida súper súper rápido gigante, o sea, para una sola persona es full miren, este es mi hermano y ese es todo el plato es bastante, la verdad y por eso, bueno, puesto 5 dólares y la mayoría de gente viene así como en grupo y se piden más bien los gigantes y todos comen del mismo plato es más rentable pero bueno, digamos que no se ve delicioso como pueden ver, tiene atún tiene como encurtido de cebolla y tomate, una ensaladita tiene chifles o platanito y tiene chortos son estos que están aquí abajo y maíz tostado así como si fuera un cevichacho pero le ponen más chifles, mucho, mucho más chifles y le colocan atún y bueno, te sirven así con ají que este no pica este sí se lo pongo y bueno, mi amor que me gusta con bastante, bastante limón mmmm y bueno, mi amor parecía demasiado y miren esto es lo que quedó y bueno, la verdad también se ve mucho porque es muy chifle y suele ser como bulto pues pero si le quitamos el chifle ya es como una no tan voluminoso por lo menos estaba bueno porque no me da nada ya se está miren qué bonita es la entrada de estas teorías yo nunca he venido siempre creo que se los digo pero me gustaría venir se ve súper chévere y bueno, ya soy feliz porque me comí ya saben que yo tengo el pollo y es lo que estoy pensando aunque en estos días que vine probé otro lugar también que mmmm como que va a ser el próximo video de comida en este canal y bueno este si vieron que el plato es bastante fácil de hacer en casa pero por alguna razón comerlo ahí es súper especial o sea como que tiene un gustito y una cosa distinta yo he intentado hacer muchas réplicas ok, me llamaron por teléfono y nos interrumpieron pero les decía que es un plato súper fácil de hacer en casa pero tiene algo especial que hace que ese lugar pase full cueste lo que cueste el plato siempre está súper súper lleno y bueno sí a mí me pasa lo mismo yo he intentado hacer muchas réplicas muchos fails en mi casa de bolqueteros pero comerlo ahí es otra cosa y bueno vamos a seguir mostrándole cositas por aquí del malecón que también me encanta y es una de las cosas que más me gusta qué pasa me quiere comer ya últimamente me pasa demasiado o sea salgo a correr y todos los perritos me quieren comer bueno les decía que es algo que me gusta mucho de pastaza y es que o sea volteas y hay un río volteas y hay un río volteas y hay un río hay muchos malecones muchos lugares de vistas bonitas más su vegetación de selva así tropical súper chévere y bueno aquí vamos ya me regresé Santa Clara bueno no les pude mostrar ahí casi nada del malecón pero ya me tocaba regresarme pero antes de despedir este video quería comentarles una de mis debilidades y es la gente con talento o sea a mí me encanta el arte y muero por la gente con talento o sea literalmente cuando llega alguien así como cargando una guitarra o no sé una armónica o algo así yo es como que primero espero espero ver qué sucede porque cualquier loco puede agarrar una guitarra prenderse miren eso relampagos tienen ratos y bueno cualquier loco puede agarrar una guitarra y decir que toca pero yo espero y cuando empiezan no pasan dos segundos y ya yo sé que tengo que sacar algo de mi cartera y hay veces que es como que no tengo dinero y y es como que no sea bueno que no sea bueno que no sea bueno por favor que no sea bueno porque me siento demasiado mal como si no retribuyo su talento entonces sí esa es mi debilidad yo le vi llegar a este señor y fue como que y luego empezó a cantar y fue como ya tocó sacar o sea me siento mal en serio si no retribuyo el talento y y es mi debilidad no puedo decir que no y bueno sí eso les quería comentar ahorita están un montón de relámpagos como si fuera a llover pero es raro no están nublados solo así como relámpagos 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 y ya bueno me toca bañarme cambiarme y dormir porque es tarde son casi las 10 de la noche y recién llego al trabajo pero bueno muchísimas gracias por estar aquí en el canal y por acompañarme a comer algo rico como siempre que disfrutamos en este canal de eso así que bueno si les gustó este video denle like regálenme una manita arriba escríbanme ahí abajo en los comentarios y compartan este video con sus amigos sus primos sus hermanos con todo el mundo espero que estén muy 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 bien que estén cuidándose que estén cuidando de los suyos y bueno nos vemos pronto les envío mis besitos bueno pronto cuando logre robar un internet donde pueda subir el video para ir a la mierda por favor la mierda la mierda la mierda y la mierda y ¡Gracias!